Queda un día y 14 horas para que sea el halving oficialmente de Bitcoin y con ello tenemos que hablar de lo que pasa justamente después de los halvings ¿Qué demonios le ocurre a los mineros? ¿Y por qué siempre en estas fechas acaban vendiendo parte de sus reservas? Y con ello el día de hoy vamos a ver también un indicador que ha servido como soporte y resistencia uno de los mejores indicadores a nivel de qué es lo que va a pasar con Bitcoin Lo tenéis por pantalla, lo vamos a ver ahora Empecemos por el principio Mañana será día de halving Ahora mismo estaría predispuesto entre el viernes y el sábado Podemos decir que entre la madrugada de esos dos días, horario español ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Y hay una cosa que la gente nueva, bueno, al menos no lo entenderá pero que la gente que llevamos algo de tiempo se puede llegar a saber y es qué es lo que pasa con los mineros y por qué cada vez que tenemos un halving venden parte de sus reservas No tiene por qué ser una barbaridad de las reservas pero sí es verdad que tenemos esas ventas de todas y cada una de las reservas Por pantalla tenemos toda la historia de Bitcoin o al menos los últimos dos halvings que se tienen registros on-chain aparte del que está a punto de acabar Aquí tenemos línea del halving 3, línea del halving 2 y bueno, la línea del halving 4 aparecerá por aquí que todavía no ha aparecido pero le tenemos que dar aún ese día y 14 horas Entendamos una cosa Cuando nosotros tenemos un halving lo que ocurre es que el dinero que estarían consiguiendo los mineros se reduce a la mitad Quiere decir, la cantidad de Bitcoins que reciben se parte a la mitad Con ello, también se parten las ganancias que tendrían a la mitad Esto hace que los mineros, por ende, para protegerse antes del halving lo que hacen es ahorrar cantidades de Bitcoin no venden tantas para posteriormente como se vio por ejemplo en el halving 2 ponerse a venderlas o incluso en el halving 3 esos primeros meses después del halving que todas las reservas iban descendiendo Para que a nadie le cree ninguna duda, sí, tenemos unas compras gigantescas bastante posteriores al halving pero que ya se encontrarían cuando nos encontrábamos en la zona de máximo En estos momentos estamos intentando hablar de lo que pasa justo después del halving Y más que nada, esto ocurre porque tienen que llegar ganancias todos y cada uno de los meses Las empresas mineras tienen empleados tienen costes de electricidad tienen costes de alquiler tienen costes del equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera Cifras muy elevadas que hacen que todos y cada uno de los meses tengan que pagarse Eso hace que si, imagínate, unos mineros estarían ganando en 70.000 dólares donde nos encontramos ahora 100.000 dólares al mes Pongámoslo así porque es lo que ganan en esta zona De repente, el sábado, van a pasar a ganar 50.000 dólares de golpe Claro, para combatir esto lo que hacen es ahorrar Bitcoin anteriormente en vez de ganar esos 100.000, venderían y solamente ganarían unos 80.000 para cubrir esos costes y van ahorrando poco a poco, poco a poco, bitcoins para poder ir vendiéndolos justo después del halving Por eso podemos observar los diferentes comportamientos En el halving 2, una caída bastante importante justo después, los meses posteriores al halving y cuanto más iba subiendo, en este caso, el mercado Por el otro lado, en el halving 3 tenemos exactamente lo mismo Tenemos una caída, una precipitación de las reservas de los mineros hasta aproximadamente la zona de máximos donde ya empezaba a haber unas compras masivas que no se entendieron muy bien a qué se hablaban Ahora mismo, los mineros tendrían unas reservas de 217.000 bitcoins y como podemos ver, estos últimos mesecitos habría aumentado un poco Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Veremos que a partir del halving esto empieza a reducirse muy poquito a muy poquito a poco justo lo que necesiten para cubrir sus gastos Es importante entender que los mineros no son tontos Ellos saben que después de un halving, como ha pasado las dos anteriores veces el precio sube Entonces, van a querer hacer como lo que nos encontramos en 2020 Vender la menor cantidad de bitcoins los necesarios para cubrir gastos porque esta gente sabe que, obviamente, después del halving el precio de bitcoin va a subir y mejor tener bitcoins que tener dólares Con esto es importante entender también una cosa Esta es la primera vez en la historia de bitcoin ¿Vale? Solo llevamos cuatro halvings pero es la primera vez en la historia de bitcoin que hemos hecho máximos históricos antes del halving Quiere decir, ninguna otra vez habría ocurrido esto que antes del halving hayamos tenido los máximos históricos Entender una cosa En el momento que ocurre el halving el precio de normal no suele subir instantáneamente Mirar, por ejemplo, aquí en el halving 2 en la zona del 2016 cuando donde tenemos la línea moteada que nos indicaría justo y exactamente el día del halving prácticamente estuvimos uno o dos meses laterales hasta conseguir superar los máximos históricos Mismo pasaría en estos momentos cuando nos encontramos en el halving 3 en la zona del 2020 que pasaba exactamente lo mismo tenemos aquí el halving y nos quedamos prácticamente laterales uno o dos meses aquí lo tenemos hasta que superaron los máximos anteriores y luego ya oficialmente empezó el bullrun ahora habrá que ver qué es lo que ocurre porque como vemos ahí estaría el precio tonteando en la parte más alta de si quiere un retroceso o no quiere un retroceso pero lo importante es que no demos por sentado que en el momento en el propio sábado que ocurra el halving vayamos a tener subidas locas y ya nos vayamos a 120.000 dólares aquí hay que esperar y sobre todo no caer en las trampas que ocurren después del halving porque por ejemplo aquí en 2016 justo cuando ocurría teníamos una caída la verdad bastante severa pasando de los 600 dólares a prácticamente los 400 una caída de un 30% en bitcoin después exacto del halving con esto ya sabemos qué es lo que va a pasar con los mineros venderán un poco pero van a intentar seguir holdeando habrá que ver hasta qué punto acaba llevando esto al precio y qué es lo que ocurre ahora vamos a ver el gráfico de bitcoin pero vamos a hablar de este indicador que durante los últimos 3 años ha estado funcionando increíblemente estamos hablando de el promedio de coste de compras de los holders de corto plazo quiere decir donde de promedio han comprado los holders de corto plazo la gente que tiene bitcoins menos de 3 meses y podemos ver algo súper representativo con esto nos crea una media de compras que en todo momento se ha estado respetando cuando lo ha roto es porque tendríamos un bear market y cuando lo ha superado es porque teníamos un bull market usándolo en diferentes ocasiones como se puede llegar a ver por pantalla como zonas muy cercanas a donde habría que acabar comprando en todos momentos cuando hemos tenido rupturas o cuando lo ha tocado tímidamente ya lo podemos ver son 3 años de coincidencias que estarían aprovechando en este caso market makers fondos etcétera para comprar en el momento de máximo pánico y por qué decimos máximo pánico porque estamos hablando de que los holders de corto plazo habrían llegado a su promedio de compra con lo cual en estos momentos estarían en negativo estarían perdiendo dinero imaginaros el percal si los holders de corto plazo comprasen en la zona de los 25.000 dólares sube el precio y después retrocede tenemos un coste promedio de que habrían comprado durante toda la subida en esta zona a la que el precio se acercaba y va entrando en ese pánico es un factor psicológico y que en estos momentos como se puede llegar a ver por pantalla lo tenemos en la zona de los 59.000 dólares un poquito más por debajo de la zona del rango en el que nos encontramos lo tendríamos por la ruptura de los mínimos entre la zona de los 59 la zona de los 58 y recordar aparte que en un gráfico diario también en esa zona tenemos dos zonas de interés la zona de área de valor del anterior bull ram obviamente y la primera desviación del bwap con esto decir señores toda esta zona que sería un 10% de caídas desde donde nos encontramos los 60.000 dólares hasta los 57.000 dólares es una zona absolutamente increíble de compras o al menos así lo estarían diciendo todos esos indicadores que fomentarían interés en la parte baja por esto con bitcoin no tenemos muchas novedades sigue en una tendencia bajista ¿qué queremos decir? máximos y mínimos cada vez van siendo más bajistas lo podemos ver por pantalla como los últimos máximos que se habrían hecho en todo momento habrían sido cada vez más bajistas indicándonos así una tendencia que es lo que necesitamos una ruptura de toda esta tendencia como ocurre rompiendo algunos de los máximos relativos rotando los mínimos a una parte superior si el día de hoy viésemos algo tal que así empezaríamos a hablar de que tendríamos una rotación de estructura quiere decir hemos pasado de una tendencia bajista a romper los máximos y hacer un mínimo superior pasando así a o lateral o tendencia alcista ahora ¿qué es lo que tenemos con los ETFs? los ETFs llevan dormidos mucho tiempo y es que el día de hoy también vuelven a ser negativos llevan ya un mes y medio dos todo lo que llevamos laterando en el que no han hecho prácticamente nada esperemos que con el halving venga algo más de FOMO y empezar a coger la relevancia que han tenido ayer teníamos otra vez 165 millones en negativo con nuestros compañeros de BlackRock solamente positivo 18 millones y aquí la gracia Creescale unas ventas de 130 millones y aparte y aquí lo curioso ARK Invest también el ETF de Casey Wood con unas ventas de prácticamente 43 millones de dólares menos 165 millones el día de ayer que contribuían a las caídas que tenemos con esto Creescale sigue vendiendo unos 130 millones ayer eran 80 etc una media de unos 100 millones al día recordar una cosa señores y aquí lo tenemos por pantalla Creescale habría pasado de tener 620 mil bitcoins a poco a poco haberlos ido vendiendo hasta en estos momentos encontrarse en 308 mil bitcoins habrían reducido en un 50% el total de su posición algo que como comprenderéis es bastante ya poco a poco les queda bastante menos que vender para que nos hagamos una idea BlackRock en estos momentos holdaría más de 260 mil bitcoins en poco tiempo una única empresa un único ETF acabará superando todos los holdings de Grayscale y sobre todo si este sigue vendiendo día tras día con todo esto dicho chicos no tenemos ninguna novedad en el gráfico diario seguimos tonteando con esta parte baja que tendríamos con esta muestra de debilidad que se estaría observando en el mercado en breves con el halving sabremos qué es lo que ocurre recordar la zona la parte baja que tenemos es una zona muy relevante que si rebotase con fuerza de esa zona de la zona de los 57 58 mil dólares posiblemente podríamos tener ahí el suelo de lo que viene de halving con todo esto espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el día de mañana hasta la próxima chau chau